Hay que bailar con la establecina Regida para el tiempo, padrina para el tiempo No queremos aborrer No queremos convertir Solo queremos amanida No queremos aborrer No queremos convertir Solo queremos amanida Evanida 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 Hay que bailar con la establecina Regida para el tiempo, padrina para el tiempo No queremos aborrer Evanida No queremos convertir No queremos amanida Evanida 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 No, no, no ¡Vamos!